Contra el pasado Lo avergonzante Lo ha dado Tira y surge ya Es ideal Realidad liberante Que ha fundido En crisol la verdad Que ha fundido En crisol la verdad Tatuaremos Con sangre la historia Nuestra huella Apujante y triunfal Que darán Los que luchen Mañana Digno ejemplo De acción contra el mal Peruanos Atrazar La nueva Reliación La alianza Por dolor Porque estará La deseada Reducción De mi palabra Compañeros Vivar Vivar La amistad Popular Militantes Cantes Cantes Curos Y sinceros Prometamos Jamás La amistad Y sincero Que sal Que sal No 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!